conocemos a joel andoni ramos reconocido músico de la zona del samurano pero que sus raíces vienen del trapiche choluteca 49 años ya ahorita en junio el 11 de junio voy a cumplir 50 años con mucho orgullo de verdad tiene 50 de veras no me creen pero yo pensé que tenía sus 38 no tengo voy a cumplir 50 ahorita el 11 de junio casado nacido en el 73 y soy casado cuántos hijos tengo tengo 55 con mi esposa y ahí el punto y aparte que yo viví en el capulín del trapiche allá estuve viviendo mi niñez allá pase la primaria en la escuela la cristóbal colón ahí saqué la primaria y yo viví en el capulín si mi abuela epifania rodas con ella yo me crié pues como era su niña en el capulín se acuerda si me acuerdo me acuerdo ahí me llevaba me llevaba jugando jugando fútbol porque me encanta el fútbol también jugué fútbol entonces ahí en la rampa por ahí vivió bueno de la rampa de dice que de la rampa para arriba del capulín entonces ahí me creé y me llevaba jugando en los en los ahí debajo de una paliza de mango que había de dolores algo así pues ahí me va jugando y también estuve en el equipo de fútbol de la escuela de cristóbal colón fue la primera vez que se organizó un campeonato a nivel de todas las escuelas me recuerdo que la cristóbal colón fuimos los campeones del primer campeonato y vemos campeones qué año estamos hablando de eso yo no me acuerdo un montón de años traga años porque yo trago años y sí porque pequetas y pote no bueno es que no es que está viejo pero se mira bien si por sí sí me veo bien si pote así me dicen que yo me agacho pues para que pasen los años por encima no mi felicidad es yo teniendo salud yo soy feliz que le gusta comer cuál es su comida preferida mi comida preferida son los espaguetis y me encantan las ensaladas los vegetales para mí me gusta me encanta y su gran pollo no 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 mucho conmigo su canción favorita mire canción favorita tengo muchas canciones pero una que dice usted esta es la que me gusta y alguna canción que me encanta y ahora te vas de los buques me encanta la canción y la canto a todo pulmón bueno perito mi niña no fue tan 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 fácil fue un poquito duro porque usted sabe que las lo económico a veces fue bastante y a veces carece uno de eso eso es uno de los recuerdos más difíciles bien duro a veces no me tocó comer con un pedacito de huevo ahí un tadito con mis tortillas de maicillo y todo eso le ha recompensado la vida a su esfuerzo claro me ha recompensado la vida el esfuerzo que yo he hecho en el grupo y si soy una persona muy querida por mucha gente tengo bastante amistades que me aprecian me llaman me escriben y para que tengo buenos amigos tiene miedo a morir no porque es algo muy natural eso es algo de que es que nos va a tocar a todos pues está consciente que en cualquier momento en cualquier momento a veces uno cuando vamos a esos viajes digo yo no sé si voy a regresar pero yo me encomiendo a dios y le pido dios que vamos por por buen camino ya nos conviene y nos trae de de regreso entonces si a veces piensa uno porque usted sabe que el camino puede pasar de todo alguna palabra para su mamá la verdad que yo no me tengo no pero si la quiero ella es mi madre me trajo al mundo pero mi mamá fue y una palabra para su papá si lo quiero lo quiero a mi padre él me trajo al mundo también agustín herrera y dice que me parezco con él no sé si será cierto pero me dicen que aparezco y casi no conviví mucho con él no tengo casi mente de comunicación su corazón tiene paz con él mi corazón tiene paz porque uno para para ser feliz tiene que tiene que perdonar y su corazón tiene que estar para estar en paz sí porque también hay que tener una paz interior va para ser feliz porque yo lo dejo cantar usted es alegre así como le pregunto este sí a veces ahí hay cositas que lo estés en alguno pero no la vida sigue y hay que dar lo mejor de uno hacerla un ladito ahí repíteme eso las tristezas hay que hacerla a un lado más a lo que lo hace feliz a uno las tristezas hay que dejarlas a un lado me despido con esas palabras de joel andoni ramos en esta primera entrega pendiente de otra segunda en donde conoceremos su pasión por la música la historia del conjunto los chicanos del zamorano entre otras cosas gracias